Esto que estás planteando es una prueba contundente de la corrupción que prevalecía. ¿Y hay manera, señor presidente, de encontrar algún responsable de todo esto? Claro que sí, en toda la administración. En toda la administración. Nosotros no somos capaderos. Una cosa es que no haya persecución política, que se fabriquen como era antes, delitos, adversarios. Y otra cosa es que se conozca de un hecho de corrupción y lo solapremos. Porque entonces estaríamos actuando como cómplice. Aquí ustedes mismos me dirían con razón por qué no se está actuando. Entonces, la instrucción, ahora que tú estás planteando esto, que es una investigación periodística de la exención, es adelante. Ya nos está escuchando seguramente el secretario de Educación o los subsecretarios, Irma Díaz Sandoval, que es la secretaria de la Función Pública. Ya van a revisar, a tomar en cuenta lo que ustedes encontraron, este hallazgo. Y a ver dónde va la investigación. Gracias.